Oye, oye, tenemos que hablar. Damas y caballeros de cultura, en esta ocasión vamos a hablar de los personajes más hermosos del universo cinematográfico de Marvel. Como decía el filósofo Platón, la belleza es el esplendor de la verdad. Y en este video nos acompaña mi novia. Oli, ¿te parece si hacemos un top 6? Va. Y en el sexto puesto tenemos a... Loki o Tom Hiddleston. Como que sí tiene un porte muy inglés, muy elegante, muy clásico. Tal vez por eso le gustaba a Taylor Swift. A mí se me hace que parte del atractivo de Loki es que es un personaje vulnerable emocionalmente y eso hace que la gente sienta mucha empatía por él. De hecho, eso lo vuelve incluso más atractivo que Thor. ¿Te parece más atractivo que Chris Hemsworth? Es mi humilde opinión solamente. Yo aquí sí concuerdo. Tom Hiddleston se me hace un gran ser humano y un gran actor. Y su esposa también es muy linda. Cierto, Zoe Ashton. Ella va a ser la villana de The Marvels. Alto aguante al getaway car. No, ahí Taylor sí se pasó. Y en el quinto puesto tenemos a la doctora Helen Cho, quien aparece en Avengers Age of Ultron. ¿Quién es esa? ¿No te acuerdas de este personaje de Avengers Age of Ultron? No recuerdo mucho de la película en general. De ese Bodry solo recuerdo que Ultron era el malo. Para mí es uno de los personajes más atractivos que ha tenido el emcillo. Y es interpretada por la actriz Claudia Kim. ¿No es la que se convirtió en serpiente en la peli de animales fantásticos? A mí Helen Cho me parece muy atractiva. Para mí se lo hubiera para Black Widow. Te voy a ser sincero, a mí nunca me llamó la atención Black Widow. De hecho, creo que Helen Cho fue mi primer crush del MCU. ¿En serio fue tu primer crush del MCU? La neta sí. Me gusta mucho su estilo de cabello y tiene unas cejas muy bonitas. Un dato curioso es que Helen Cho es la mamá de Amadeus Cho, quien eventualmente se convierte en Hulk en los cómics. Por el momento el MCU se olvidó de este personaje y no hay indicios de que vaya a regresar. O tal vez regrese como un personaje mal utilizado como abominación en She-Hulk. No digas eso, mi amor. Mejor que ya no regrese. Está bien que solo apareciera en Age of Ultron. Y antes de continuar, yo estoy poniendo a los personajes femeninos de este top. Y yo a los masculinos. Y en el cuarto puesto tenemos a... Star-Lord. ¿Por qué pusiste a Peter Quill? Porque es un personaje muy carismático y eso lo hace aún más guapo. A mí me gusta mucho su personalidad, pero voy a ser honesto contigo. Yo en este puesto hubiera puesto a Chris Evans, o sea, a Steve Rogers. A mí personalmente me gusta más este Chris. ¿Y a ti qué se te hace más atractivo de Peter Quill? Creo que principalmente su sentido del humor y por alguna razón me transmite mejores vibras que Capitán América. Pero del aspecto físico, ¿qué te llama la atención del personaje? Es alto y tiene barba. De hecho, Capitán América se me hizo atractivo solo cuando tenía barba. En Infinity War, ¿no? Exacto. ¿Y para ti en qué película lució mejor Star-Lord? En la tercera. ¿En el volumen 3? Exacto, el uniforme le da mucho porte. Y en el tercer puesto yo pongo al personaje de Leila de la serie Moon Knight. Yo la neta creo que la actriz Michael Amawi está preciosa, pero me agrada más que nada el personaje por lo empático que es. Creo que eso es lo que a mí me llama la atención del personaje, cómo trata a Mark más que nada. Y también cómo se desenvuelve con la situación de Stephen Grant. Creo que es un personaje que sabe escuchar, comprende la situación y es súper inteligente. De hecho, eso es otro factor que se me hace muy atractivo de ella. Ella no se dejó chantajear por Khonshu y durante todo el conflicto intenta ayudar. ¿Y físicamente qué es lo que se te hace atractivo? Ah, yo creo que el cabello. Me gusta mucho el estilo. Y no sé tú, pero a mí me encantaría que ella fuera parte de los nuevos Vengadores. Prefiero mil veces a Leila que a She-Hulk. ¿Y tú? También. El CGI de She-Hulk es horrible. Yo creo que Leila trabaja mejor en equipo. Y en el segundo puesto tenemos a... Killmonger. ¿Y por qué se te hace atractivo? Es Michael B. Jordan. No hay nada más que decir al respecto. Pero, ¿hay algo más del personaje que te llame la atención? Quizás sea porque es el malo. Al igual que Magneto, Loki. Como que la maldad es algo que los vuelve un poco más atractivos. ¿Y tú crees que Killmonger estaba en lo correcto? Yo no creo. No era el modo, pero yo creo que... Y en el primer puesto del personaje más hermoso del MCU, yo puse a... ¿Tú quién crees que voy a poner? Wanda. ¿Por qué? Es obvio. ¿Por qué? Es de los personajes más atractivos femeninos que hay en el MCU. Además, tú eres mega fan de Wanda. Era obvio que iba a estar en el primer puesto. La neta sí. Es que yo creo que Elizabeth Olsen es muy atractiva, pero el personaje de Wanda en sí es muy hermoso. Me encanta su presencia. Como que se impone mucho, ¿no? Creo que lo que le ayuda mucho son los trajes que escogen. Mi favorito es el de Multiverse of Madness. La verdad, este traje impone mucho. Está muy cool. Ese y el de WandaVision. Creo que ese sería mi segundo favorito. Lizzie Olsen tiene unos ojos muy bonitos, ¿verdad? Y su cabello también es muy lindo. Y ojo que creo que es el personaje más hermoso y atractivo del MCU, pero sus acciones son deplorables e injustificables. Para mí sí lo son. No, no. La neta no se puede justificar a Wanda. Yo siempre encontraré la manera de justificar sus acciones. Yo la neta no creo que lo de Wanda sea justificable, aunque sí se puede redimir. Si Loki pudo y hizo cosas peores que Wanda, también puede Wanda. Y ahora te toca a ti decirnos para ti cuáles son los 6 personajes más hermosos del MCU. Déjanos tu top 6 en los comentarios.